Para acceder al programa, damos clic en el menú Inicio. En todos los programas buscamos la carpeta IE UNAM y seleccionamos Crisis 2007, la cual abre una ventana con la versión del programa. Damos clic en OK. Cuando abra el programa, procedemos a cargar los archivos del área de estudio y de los sitios específicos de esta área. Para abrir la ventana de ingreso de datos hay dos opciones. La primera es desde el menú Input, seleccionando Maps, y la segunda es desde la barra de íconos, oprimiendo el ícono Map Data. Para cargar el archivo que contiene el polígono del área de estudio, se da doble clic a la primera barra de texto en blanco. Al hacerlo, aparece una ventana de búsqueda. El programa muestra por default todos los archivos con extensión SHP. Seleccionamos el Shape que contiene el polígono y damos clic en Abrir. Ahora seleccionamos la segunda barra de texto en blanco y buscamos el archivo de Sitios. Cambiamos la extensión de búsqueda a ASC y seleccionamos el archivo indicado. Damos clic en Abrir. Ya estando cargados los archivos, presionamos el botón Exit. A continuación definimos los sitios donde se realizará el cálculo, para lo cual se puede acceder de dos formas. Ya sea desde el menú Input, seleccionando Grid of Sites, o desde la barra de herramientas, seleccionando Data of Computation Sites. La ventana que se muestra se divide en cuatro secciones. En la primera se escribe el nombre asignado al análisis, en este caso Isla Capra. La segunda corresponde a la definición de los puntos donde se llevará a cabo el análisis de la amenaza sísmica. El ingreso de estos datos se realiza de dos formas, definiendo los límites de los polígonos del área de estudio de forma manual o cargando una lista de sitios. Para definir de forma manual se escribe el origen de la malla, así como su incremento y el número de líneas en las dos direcciones, longitud y latitud. La tercera sección es la pantalla de visualización. En la cuarta sección se reduce el área de cálculo al área de los puntos de interés. Para definir el polígono o reductor, se selecciona Start Polygon y se dibuja girando en dirección opuesta a las manecillas del reloj. Al terminar, se selecciona End Polygon, luego se oprime el botón Exit. Ahora agregamos las fuentes sísmicas definidas. Para abrir la ventana de ingreso de datos Crisis 2007, cuenta con dos opciones, ya sea desde el menú Input Source Geometry o la barra de ícono seleccionando Source Geometry Data. El programa permite agregar los datos geométricos de forma manual o importando un shape. La primera opción es Declarando los polígonos a estudiar. Primero se renombra como fuente A al polígono que sale por default con el nombre Source 0. Después se coloca el mouse en el recuadro gris y se da clic derecho para insertar las coordenadas de los vértices que conforman al polígono. ¡Gracias! 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 Una vez agregadas las coordenadas de los vértices de la fuente A, se selecciona el área del parámetro de ruptura de cada fuente. Oprimimos el botón Choose y se selecciona Brun. De igual forma, se activa la opción Source is Alive. Este procedimiento es el mismo para agregar todas las fuentes que se definen en este tutorial de la A a la F, y coordenadas de los vértices de cada una. Para visualizar las fuentes introducidas en la sección Source to Draw, activamos la opción Selection, la cual nos abrirá una ventana que indica las fuentes que fueron cargadas. Si queremos visualizar varias fuentes al mismo tiempo, se seleccionan en el recuadro de la derecha de su nombre y automáticamente aparece la palabra OK. Presionamos Exit y podemos ver las fuentes seleccionadas en la imagen. Si lo que se desea es introducir las fuentes importando un archivo Shape, se da clic al botón Import SHP, el cual nos abrirá una ventana. Le damos doble clic a la barra en blanco y buscamos el archivo Shape para cargar. Oprimimos el botón Abrir. Cuando aparezcan los polígonos a evaluar, haga clic en Import. Una vez que el archivo ha sido cargado, nos vamos a la sección Sources to Draw y activamos el botón Selection, el cual nos abrirá una ventana indicándonos las fuentes que fueron cargadas. Para visualizar varias fuentes al mismo tiempo, se seleccionan en el recuadro que está a la derecha de su nombre y automáticamente aparecerá la palabra OK. Presionamos Exit y podremos ver las fuentes seleccionadas en la imagen. Oprimimos de nuevo en Exit. Para asignar las características de sismicidad a las fuentes cargadas, éstas se pueden ingresar mediante dos formas. Por medio del menú Input en la opción Source Sismicity o seleccionando el ícono Sismicity Data de la barra de íconos. En la ventana abierta se visualiza en la parte superior el nombre y el número de la fuente. El programa considera dos tipos de modelos de ocurrencia, el modelo de Poisson y el modelo de temblor característico. Dependiendo del modelo seleccionado, el programa activa las celdas de la información requerida. Procedemos a ingresar la información solicitada del modelo. Esto es para cada una de las fuentes agregadas. Posteriormente oprimimos el botón Exit. Hay dos formas de abrir la ventana requerida para ingresar las ordenadas espectrales. Seleccionando Spectral Ordinates del menú Input o a través del ícono del Data on Spectral Ordinates de la barra de herramientas. En el primer recuadro se ingresa el número de ordenadas. En el segundo recuadro se indica la actual ordenada espectral. En el siguiente, su período estructural. De igual forma se agrega su nivel de intensidad máximo y mínimo, así como sus unidades. Por último, se indica el número de niveles de intensidades a programar. Este procedimiento es el mismo para el número de ordenadas espectrales a agregar. Luego, haga clic en Exit. Los datos de las relaciones de atenuación se pueden ingresar de dos formas. Se abre la ventana de ingreso de datos en el menú Input, seleccionando Attenuation Data o presionando el ícono del mismo nombre. Para ingresar una relación de atenuación definida por el usuario, se selecciona el botón Add User Model y se busca el archivo requerido. Una vez seleccionado, se oprime el botón Abrir para cargar la información de la relación de atenuación. Si se requiere abrir una relación de atenuación ya definida por crisis, se selecciona el botón Add Built-in Model. Una vez que la ventana está abierta, se selecciona la relación de atenuación correspondiente. Para este ejercicio, seleccionamos la relación de Youngs et al. 1997. En la sección Default Location, se activa la opción Intraslab. En la sección Soil Type, se selecciona la opción de Rock. Posteriormente, se le asigna un nombre y se oprime el botón Select. Para asignar una relación de atenuación a cada fuente, en la ventana activa, se cambia de la ventana de la izquierda a la pestaña Source for Model Assignment y de la ventana de la derecha a la pestaña General Model. En esta última, se selecciona la relación de atenuación definida para cada fuente activa. En este caso, la fuente A. Este procedimiento es el mismo para cada fuente. Una vez terminada la asignación de cada una de las relaciones de atenuación para todas las fuentes, se oprime Exit. Hay dos formas de acceder para definir los parámetros globales para el análisis sísmico. En el menú Input, Global Parameters, o bien seleccionando el ícono del mismo nombre. Agregamos los valores correspondientes a la sección de integración de parámetros. Así como los períodos de retorno definidos para este ejercicio. La distancia de desagregación se mantiene como focal. Posteriormente, se oprime el botón Exit. Una vez se han cargado todos los datos para hacer el análisis, se revisa esta información a través del menú Input, Summary Data, o bien seleccionando el ícono del mismo nombre en la barra de herramientas. La ventana está conformada por el nombre y número de la fuente, los datos de sismicidad correspondientes, las coordenadas de la fuente y la visualización de la misma. Una vez revisados los datos, y si estos están correctos, se oprime el botón Exit. Para definir los archivos de resultados que se desean obtener, se accesa al menú Input y se selecciona Set Output Files. En la ventana que aparece, se activan los archivos de salida que se requiera. Para este caso, seleccionamos Todas las acciones. Posteriormente, se oprime Exit. Para iniciar el cálculo del análisis de la amenaza sísmica, se selecciona el menú Run y se oprime la opción Validate and Run. La ventana que se abre indica si existe algún error. En caso de no existir ninguno, se guarda el archivo con el mismo nombre. Se oprime el botón Run para iniciar el análisis. Una vez que el programa ha terminado el cálculo, se abre una ventana. La ventana donde se indica el archivo de los datos de entrada, así como los de salida seleccionados anteriormente. Posteriormente, se oprime Exit. Para visualizar los mapas de amenazas sísmicas obtenidos, se accesa mediante dos formas. En el menú Hazard, se selecciona Hazard Maps o seleccionando el ícono del mismo nombre. En esta ventana se aprecia la distribución de las fuentes, la malla de sitios de cálculo y la intensidad para un período de vibración dado. Para obtener el mapa de amenaza para un período de retorno determinado, se selecciona en el menú desplegable de la intensidad el período de vibración de 0 segundos, si se requiere la aceleración del suelo o del período de vibración de interés. En el cuadro de texto, Return Period, se escribe el período de retorno deseado. En este caso, seleccionamos un período de retorno de 200 años. Una vez hecho esto, se presiona el botón Draw Map with Selected Options para visualizar los datos obtenidos. En la opción de Draw Options, se puede activar o desactivar los datos deseados, malla, mapas, fuentes o ciudades. Si se desea visualizar el mapa de amenaza asociado a un período de vibración, en la opción de Intensidad, se selecciona el período deseado y se oprime el botón Draw Map with Selected Options. Para este caso, se selecciona período de vibración de 0,5. El programa automáticamente activa la opción Maps for Fixed Return Period, por lo que si se desea obtener el mapa de amenaza para una aceleración específica, se debe seleccionar la opción Map for Fixed Intensity. Con esta opción, se bloquea la opción de Return Period, y se activa la opción Fixed Intensity. En este cuadro, se describe la aceleración a la que se quiere visualizar el mapa, en este caso 600 gals. Una vez hechos los cambios, se selecciona el ícono Draw Map with Selected Options. Para guardar los mapas obtenidos, se selecciona el ícono Save Maps in Different Formats. En la ventana se selecciona el formato en el que se quiere guardar el mapa y se da doble clic a la barra de texto en blanco para asignar la carpeta de destino y el nombre del archivo. Para visualizar las tasas de excedencia y los espectros de peligro uniforme, se verifica que la opción Maps for Fixed Return Period esté activa, y basta con seleccionar la ciudad en la que se desea conocer, y automáticamente aparecerá una ventana con la información deseada. Si se desea conocer la información de un punto que no se encuentra definido, se da un clic en el sitio de interés y automáticamente se mostrará la información. Para guardar los resultados mostrados, se oprime el botón Save, se escribe el nombre del archivo y se oprime el botón Guardar. Para salir de la ventana, se oprime el botón Cerrar. Si lo que se requiere es generar un archivo AME para llevar a cabo un análisis de riesgo con las herramientas Capra, se selecciona el ícono Capra. El programa permite generar archivos AME para sismo y tsunami. Para obtener un AME de sismo, se ejecuta así. La ventana cuenta con dos pestañas, escenarios múltiples y escenarios simples. Si queremos generar un archivo de datos paramétrico, en la ventana de escenario múltiple, se selecciona Earthquake Parametric AME. La menor magnitud declarada anteriormente fue de 4. Para este caso, los escenarios a generar corresponden a 6 magnitudes, por lo que la magnitud mínima se considera como 5 y el tamaño de la subfuente será de 30 kilómetros. El programa asigna automáticamente un nombre y una ruta al archivo a generar, el cual se puede modificar si se desea. Para iniciar el cálculo, seleccionamos el botón Compute. Una vez presionado el botón, aparecerá una ventana, donde se visualizan los metadatos asociados al archivo AME a generar. Si todo está correcto, se oprime el botón Aceptar. Una vez generado el archivo, se oprime el botón Aceptar. Luego se oprime el botón OK. Para generar un archivo AME definido para una amenaza por tsunami, seleccionamos la opción de Tsunami. Automáticamente aparece un recuadro con la información requerida para generar el AME. Damos doble clic al primer cuadro de texto en blanco y buscamos el archivo de puntos con extensión .tsu y damos clic en Abrir. Ahora damos clic a la segunda barra y buscamos el archivo que contiene la información de topografía del sitio de interés. Nuevamente damos clic en Abrir. Ahora doble clic a la última barra y buscamos el archivo que contiene la batimetría para el sitio de interés. Damos clic en Abrir. Verificamos que la opción Only SHP esté activa para tomar sólo en cuenta aquellos eventos cuyo epicentro se localice en el mar. Y verificamos que esté 11 puntos por sección. El programa asigna automáticamente un nombre y una ruta al archivo a generar. Para iniciar el cálculo, seleccionamos el botón Compute. Al hacer esto, aparecerá una ventana donde se visualizan los metadatos asociados al archivo AME a generar. Si todo está correcto, se oprime el botón Aceptar. Una vez generado el archivo, se oprime el botón Aceptar. Se oprime el botón OK. En la parte inferior se visualizará la leyenda Successful Scenario Generation.